La pista, lote número 94, 6 hembras de levante, buenas hembras de levante señores Peso total, 820, el promedio de 137 kilos y la base de 5 mil pesos Se pesaron a las 2 de la tarde, 2 de la tarde en punto Y son procedentes de Jacopí, lote número 94